Luego que el magistrado Iradier Huerta fue operado del corazón, pues su padre Iradier Huerta Medrano informó que afortunadamente se encuentra en excelentes condiciones y también lleva una recuperación rápida, explicó que le tuvieron que realizar una operación de ocho horas debido a que tenía pues dos venas tapadas. El señor Iradier Huerta Medrano detalló que la operación de su hijo tuvo lugar en un hospital de Monterrey y que por cuestiones de salud no se ha permitido visitas al magistrado para evitar que contraiga algún virus. Se encontraba en excelentes condiciones, va llevando a cabo la recuperación muy rápido y esperamos que así siga. Y tenía dos venas tapadas, entonces tuvieron que llevar a cabo una operación que duró ocho horas, pero gracias a Dios ya está bien. Que no tengan ninguna preocupación, el muchacho ya está bien y esperemos que siga mejorando día con día. Desde el día que lo operaron he tenido constante comunicación con él. Después de la operación no es porque no se permitía ni entrevistas ni que nadie entrara al cuarto, por cuestiones de salud, de que fuera a haber un virus que lo vaya a afectar. Entonces, pero ahorita en la mañana ya dieron ya líquidos, yo creo para mañana ya los pasan a otra sala que sería, esto va a llevar perdido unos 30 días. ¿Internado? Sí, van a irlo pasando de salas a salas hasta que va a venir a dar aquí en Monclova, donde ya se va a recuperar totalmente. En el hospital Doctor en Monterrey. Él no sentía nada, lo que pasó es que caminaba y caminaba y se cansaba mucho. Y ahí vino el motivo por lo que se empezaron a hacer estudios y se encontró que estaban taponeadas las venas, pero ya, gracias a Dios ya salió. Para Socolo Monclova, Edelín de la Cruz.